El tiempo se ha detenido. Ahora estamos en un momento de compartir. De ser positivos. De hablar por primera vez con los vecinos. O de disfrutar de cualquier sonido. Pero lo que está por venir es totalmente imprevisible. Yo estoy aquí. Sola. Pasando como puedo la cuarentena. También era la más positiva. Hasta que fui a bajar la basura. Y me dejen las llaves dentro. Mierda. No. ¡Gracias! Gracias.